algo sobre la ley de partidos en los próximos días le puedo decir dos o tres semanas ya nosotros estamos aprobando dos leyes fundamentales una que fue anunciada por el presidente de la república en su discurso del 27 de febrero que es la ley de dominio para los bienes para los bienes el narcotráfico del terrorismo y el otro proyecto fundamental ley de persecución de bienes ese es un proyecto que la sociedad debe conocer y debe leerlo bien y después los políticos están huyendo por ahí tratando de esconderla viene ahora la cuota de las mujeres tenemos prácticamente lista la ley de lavado contra el narcotráfico contra el terrorismo contra la corrupción que modifica la 72.00 esa ley prácticamente ya la tenemos lista y es una comisión bicameral que la está trabajando es decir que sale rápido del congreso y la ley de partidos políticos va muy bien con la participación de los actores de todos los partidos ya hemos escuchado a la sociedad civil organizada ya hemos hecho vista pública y hemos escuchado personas individuales y vienen más pero ahora comenzamos ya a discutir con los diputados y senadores de todos los partidos que tienen presencia en el senado y en la cámara de diputados y estamos en una relación muy armónica discutiendo cada uno de los artículos y de los considerandos ya hemos aprobado todos los considerandos ya hemos aprobado alrededor de ocho artículos las dos primeras sesiones ya han sido aprobadas de la ley de partidos es decir que va muy bien el proyecto Vargas tú favoreces la modificación del tema del voto preferencial como se está planteando ahora con insistencia Saludos Luis no sabía que tú estabas por la ciudad Sí, él está aquí él está aquí yo estaba representando a Consuelo en una actividad del ferry del Caribe pero ya estoy aquí Él está aquí en Adon Pretún Siempre un buen ministro de turismo Sí, señor Así mismo, eh Gracias Yo pienso Mira, hay dos formas Chávez Está volver a lo antiguo que era el señalamiento de dedo del liderazgo partidario que no había que hacer elección porque si te ponían tres delante esos tres salían diputados seguros Si un líder de un partido dice este va en primer lugar este en segundo lugar y este en tercer lugar esos tres ya no tienen que ir a elecciones ni tienen que hacer ningún esfuerzo Lo otro es que sea la población la que decida la que prefiera cuál de los cinco o de los seis o de los ocho es el que debe ser diputado le queda otra le quedan dos ¿Cuál es? Le quedan dos senadores la uninominal que es interesante y también que entre los aspirantes a nivel interno en ese partido en vez de hacerlo afuera hagan una convención democrática no que es obligatorio es que si se aprueba la primaria si se aprueba la primaria en el proceso tú no puedes repetir el voto preferencial porque porque vas a hacer voto preferencial en la primaria y voto preferencial en la serían dos elecciones igualitas las dos igualitos los dos y ya le preguntamos a la junta si estaba en capacidad de organizar las primarias un mismo día y dijo que no tenía no estaba en condiciones para eso en la última comparecencia de los miembros de la junta le hicimos la pregunta ¿y la uninominal? ¿no le gusta? la uninominal bueno si la junta tiene capacidad de tener una boleta con todos los nombres de todos los diputados y a ver si eso es posible no sería posible pero hay que modificar la constitución es regular el voto preferencial de lo que se quejan muchos con respecto al voto preferencial que funciona actualmente es que cualquier recién llegado a un partido político con mucho dinero no importa de donde proceda puede fácilmente sobreponerse a cualquier liderazgo tradicional de ese partido y las mujeres somos las que más daño nos hace el voto preferencial porque somos las que menos dinero tenemos dentro de poco con ese sistema los banqueros perdón los ceriferos probablemente serán las figuras más descoyantes en el liderazgo político institucional dominicano y los narcotraficantes como ahora que hay narcotraficantes en el congreso todo lo que ustedes están diciendo sobre el voto preferencial es así esa es la experiencia ahora eso se puede regular dejando el voto preferencial se pueden establecer reglas abaratemos estas elecciones abaratemos la democracia José Rafael ese es un tema ese es un tema que se va a someter a discusión abierta y se cogerá lo mejor yo te digo lo siguiente si fuera por mí si fuera por mí lo más conveniente es que sea el voto simple es decir el que sacó más votos en una elección popular ese ya no como lo era yo creo que eso es lo mejor eso es lo que resuelve y lo que fortalece la democracia es que el voto preferencial se refería a sociedades más avanzadas a donde verdaderamente se mida a los candidatos y candidatas por sus aportes sus conocimientos pero aquí no este es un tigeraje el sabana se llenó de riferos exacto es de riferos como dicen riferos y narcos gracias muchas gracias a todos gracias feliz tarde igual Dios bendiga hasta luego José Rafael Vargas